Música A vos, Tito Quirós, por noble y generoso, de esos que echan al resto, con un abrazo de hermano, que dedica al tamirano, todo el calor de su aprecio, Tito Quirós, buen amigo, generoso y casereño, igualito a la azotera, a veces castiga o peina, segundo maneja el sueño. Música 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 Música